Esto es lo que pasó aquí, hay 420 chicos que han perdido un asco con los barrios de la policía, gente de los barrios, de las poblaciones más humildes, y ahí es donde surgió esta consigna doble, que es Chile despertó y estamos luchando por la dignidad. ¡Estamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!